que hay youtube mi amigo fernan flo me invitado a la velada del año en madrid españa así que bueno bueno chicos hemos llegado a la velada del año estoy acá con la señora madre serna flo como piensa que ver el combate con tu hijo y bueno vamos a ver qué pasa el día de hoy en la velada hemos venido a apoyar a nuestro amigo fernan flo y continuando con el tour acá tenemos la alfombra roja que tenemos que pasamos y miren tenemos papitas papas papitas tenemos cervecita va a estar cool va a estar cool el día de hoy bueno chicos estamos esperando que va a pasar por la alfombra roja estoy tomando agüita no más no me quiero descontrolar pero ya vieron la gente son las 5 de la tarde aproximadamente y ya va a empezar el show atrás y bueno estamos acá a gusto con bueno ya conocieron la madre externa con tu hermano y bueno esperan a todos los amigos que vienen así que la vamos a pasar bomba miren esta piscinaza que se han montado spotify bueno y va más que todo no sé para qué es esto pero ahí tiene una dinámica espectacular ya se va llenando un poco el estadio estamos a la hora estamos juntos acá tenemos bueno invitados, instrumentos, que se yo y bueno lo bueno que todo acá está super cool y la estamos pasando de punto a más bueno 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 hoy estamos comenzando a tomar nuestro sitio que corresponde al otro lado, dónate unas palabras antes de que empieza este evento se va a poner bueno ¡Latiboy! Bueno chicos, ya va a empezar esto, miren, estoy en un sitio a dos filas de ringes Estoy súper, súper cerca, vamos a buscar a ver qué pasa Con la experiencia de Master Party, ya estaba bien con el texto Música Donato, ¿a quién le vas? México, México de una peli, ¿a quién le vas? Río el México Música Se han dado de alma literalmente, wow, qué peleón Qué peleón No lo puedo creer, no lo puedo creer ¿Quién ganó? River mexicana, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Esquidofundo de River River mexicana Se viene la pelea de tu hermano ¿Cómo lo ves? Vamos, vamos, coño, por lo menos ¿Cómo lo ves? Gana o no? Por la apuesta alemón, por favor Ha pasado 1500 dólares que gana Fernanfloo ¿Qué te hizo de eso? Que no sabe lo que hacer No. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío La señora está nerviosa, el hermano está nervioso, el salvador está nervioso ¡Vive el salvador, coño! Están nerviosos Uy, 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 acá hay pelea Hay tensión El enfermo está defendiéndose, muy bien Uy, me daba con el ganchillo ¡Vamos! 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 El upper hand, el upper hand Y otro gancho, ahí, arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas para acá, buenas para acá! ¡Vamos! ¡Ahí, está acá ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ya está! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ferwar! ¡Vamos, Ferwar! ¡Cerno! 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 Parece que está cansando Fernanplou ¡Cerno! 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 Se puede verlo acá en la familia de Estados Unidos con seguridad en ataque ¡Cerno! ¡Cerno! ¡Cerno Fernanplou! ¡Cerno! 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 ¡La campana, por favor! ¡La campana! ¡Cerno! ¡Le están dando pero no consejos a Fernanplou! ¡Qué me estás contando! El Salvador preocupado ¡Vemos la cara de preocupación del Salvador! Estamos preocupadísimos, vamos a ver el cementerio muy preocupado Omete está la señora que úa a la otra forma y comienza el ultima parte el último asalto Están cansadísimos Ahí va Fernanfloo Lo tiene que liquidar hoy día Es hoy Es hoy Fernanfloo Todo el entrenamiento que ha dado Tienes que meter este golpe Este golpe ganador Pero el lujo ataca ¿Qué me estás contando? No, tremendo Tremenda combinación El salvador no Lo agarraron Lo conectaron ¿Qué está pasando? El salvador está preocupado El salvador preocupado por acá Descansaron luchadores Pero bueno Esta es una pelea espectacular Un round para Luzo Un round para Fernanfloo Esta es espectacular Esto termina en empate No me la conté Uy, lo agarró Lo conectó Lo conectó Lo conectó Hay una defensa Es muy bien Eso El contrataque El contrataque Ya los veo cansados Los veo cansados La defensa está baja La defensa está baja Aquí está con el jab Ferran Un buen Ferran, vamos Ya la jugadora Cansadísimos Cansadísimos En el centro cerrado Está haciendo un buen espectáculo Era buena pelea le cae el yato, le cae el overhead el seguro se distrae, ahorita alguien se vete a la cancha ojito 10 segundos, están cansadísimos los luchadores, pero bueno, parte de la pelea un buen espectáculo, buena técnica de los dos luchadores espectacular, Estados Unidos contra Salvador una guerra de nunca acabar Bilbao contra Salvador 10 segundos, ni se acaba esto 10 segundos, vamos Fernan, vamos pronto a todos, pronto a todos abrazo vamos final el ganador es la esquina roja Fernan 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 Yo tengo una firma, la firma es de la fama, el público es más selecto. ¿Dónde quieres? ¿Acá? Ahí atrás, ahí ahí. Si me puedes conocer a Fernanfloo. A ver, voltea, voltea. What the fuck, Joe? Pero deme una chela, pues. Ahora vuelves, te la traigo, ¿vale? ¡Perchú! ¡Vamos, Perchú! ¡Vamos, Perchú! ¡Vamos, Perchú! Con la ramera de Racing Club de Argentina. ¿Vale, Germán? ¡Vale! ¡Vale, Germán! ¡Vamos, Germán! Toc meses. ¡Vamos, Perchú! ¡Vale, Germán! ¡Ahora mismo, que Oscar no está respondiendo, le necesita a solcar golpes también! ¡Vamos! ¡Lo noquea, lo noquea! ¡Lo noquea! ¡Lo noquea! ¡Lo noquea! ¡Uy, papá! Lo que sé! Es un toro, es un toro, Germán Es un toro ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡No, mierda! ¡Está viendo que pierda el otro! ¡Dájale las chuchas de tu madre! ¡Está pulido! ¡Oh, mierda! ¡Festacular! ¡Uy, no! ¡Se casó! ¡Se casó! ¡Se casó! ¡Se casó! ¡Oh! ¡Ya está a punto! ¡Ya está a punto! ¡No creo que el intervenir! ¡Pierda! ¡No! ¡Pierda! ¡No! 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 ¡Vamos por todos! ¡La puta madre! ¡Dale! ¡No! 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 Está ahí, está, está hecho Está hecho Está hecho, está hecho Está hecho, está hecho Se acabó, se acabó, se acabó Ya no puede, ya no puede ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué peleón, peleón, peleón? Empezó muy bien Germán, pero ya no tenía piernas. Bueno chicos, se acabó la velada. Espectacular lo que hemos vivido acá. Ahorita nos vamos a After Party y espero que hayan disfrutado de este video. Les ha pasado genial, increíble. Gracias por la invitación. Y nada, ganó Fernan, perdió Germán. Ha sido una locura esto. Ya está acabando, así que nada, gracias por ver este video. Y nos vemos el próximo domingo, si no lo sabes, aún no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!